Fue detenido en un hotel donde habría citado a una de sus alumnas de la Universidad Nacional de Trujillo. Según la denuncia de la estudiante de administración, el profesor Segundo Rivera Ticlia le pidió mil soles para aprobarla en su curso. Pero el dinero se lo devolvería si ella accedía a sostener relaciones sexuales. El docente negó los cargos y señaló que la alumna lo había citado. La fiscalía denunciaría al profesor por el delito de cohecho pasivo y sería en un proceso inmediato por tratarse de flagrancia. Rivera Ticlia tiene una trayectoria como docente y fue decano del Colegio de Administradores de la Libertad.